Trono de Cristal, Capítulo 1 Tras un año de esclavitud en las minas de sal de Endovier, Caelinas ardó bien, había acabado por acostumbrarse a andar de acá para allá encadenada y a punta de espada. Había miles de esclavos en Endovier y casi todos recibían un tratamiento parecido, aunque Caelinas solía ir y volver de las minas acompañada por una docena de guardias, más que el resto. Esto era de esperar, siendo como era la asesina más famosa de Anderland aquel día, sin embargo, la aparición de un hombre de negro escapuchado la acogió de sorpresa, aquello era nuevo. Su acompañante la sujetaba del brazo con fuerza mientras la conducía por un suntuoso edificio donde se alojaba casi todos los funcionarios y capataces de Endovier. Luego, recorrieron pasillos, subieron escaleras y dieron vueltas y más vueltas para que Caelinas no tuviese la menor posibilidad de encontrar la salida. Cuanto menos eso pretendía el desconocido, pues ella se dio cuenta enseguida de que habían subido y bajado la misma escalera en cuestión de minutos. También se percató de que la obligaba a avanzar en zig-zag por distintos niveles, aunque el edificio tenía una estructura de lo más corriente, una cuadrícula de pasillos y escaleras, pero Caelinas no era, de las que se desconciertaron fácilmente. De hecho, se había sentido insultada si su escolta hubiese encaminado tantos esfuerzos. Infiltraron por un pasillo particularmente largo, donde no se oía el menor sonido, salvo el eco de sus pasos. Advirtió que el hombre que la agarraba del brazo era alto y estaba en forma, pero Caelina no podía ver los rastros ocultos bajo la capucha. Otra táctica pensada para confundirla e intimidarla, la ropa negra seguramente formaba parte de esa misma estratagena. El hombre la miró y Caelina esbozó una sonrisa. Él le devolvió la vista al frente y la agarró del brazo, aún con más fuerza. Caelina se tomó el gesto como un cumplido, aunque no sabía a qué venía tanto misterio, ni por qué el hombre había ido a buscarla a la salida de la mina. Tras una jornada entera arrancando rocas de sal de las entrañas de la montaña, verlo allí plantado junto a los seis guardias de rigor, no la había puesto de buen humor precisamente. No obstante, había acusado bien el oído. Abusó el oído cuando el escolta se presentó ante el capataz, como Shaoil Westfall, capitán de la guardia real. De pronto, el cielo se había vuelto más amenazador. Las montañas habían crecido a sus espaldas y hasta la misma tierra había temblado. Tembló bajo sus rodillas. Hacía tiempo que no se permitía a sí misma probar el sabor del miedo. Todas las mañanas al despertar, se repetía para sí, no tengo miedo. Durante un año, esas mismas palabras habían marcado la diferencia entre romperse y doblarse. Habían impedido que hiciera pedazos en la oscuridad de las finas, pero no dejaría que el capitán averiguase nada de eso. Kaelina observó la mano enguantada que la agarraba del brazo. El cuero oscuro del guante hacía juego con la porquería de su propia piel. La muchacha era muy consciente de que, aunque solo tenía 18 años, las minas ya habían dejado huella en su cuerpo. Reprimiendo un suspiro, se ajustó la túnica sucia y raida, con la mano libre, como se internaba en las minas antes del amanecer. Y las abandonaba después de anochecer. Rara vez, veía la luz del sol. Por debajo de la mugre, asomaba una piel mortalmente pálida. En el pasado, había sido guapa, hermosa, incluso pero... En fin, aquello ya carecía de importancia. Doblaron por otro pasillo y... Kaelina se entretuvo mirando el delicado forjado de la espada que portaba el desconocido. El reluciente, como que tenía forma de águila, a medio vuelo, al percatarse de que la chica observaba el arma. El escolta, posó su mano en guantada sopla dorada cabeza del pájaro. La muchacha, volvió a sonreír. Estáis muy lejos de Riffle, capitán. Le dijo luego. Muy lejos de Riffle, carraspió. Os acompaña el ejército que he ido a marchar hace un rato. Escudriñó las sombras que escondían el rostro del hombre. Pero no vio nada. Aún así, notó que el desconocido posaba los ojos en ella para juzgarla. ¿Medirla? Ponerla a prueba. ¿Celina? Se devolvió la mirada al capitán. La guardia real parecía un adversario interesante. Quizás incluso mereciese algún esfuerzo de su parte. Por fin el hombre se separó de la mano de la aspara y los pliegues de su capa cayeron sobre el arma. Al desplazarse la tela, Selina vio el dragón, heráldico de oro, bordado en su túnica. El sello real. ¿Qué tiene importancia de ti esos ejércitos, Garla? Replicó. A Selina le cantó advertir que el capitán tenía una voz muy parecida a la suya. Fría y bien modulada. Aunque fuese un bruto. Repugnante. Nada. Contestó. Selina encogiéndose de hombros. Su acompañante lanzó un groñido de irritación. Cuando le había gustado ver la sangre de aquel capitán derramada sobre la mármol. En una ocasión, Selina había perdido los estribos una sola vez, cuando su capataz eligió un mal día para empujarla con fuerza. Aún recordaba lo bien que se había sentido al hundirle el pico en la barriga. Y también la pegajosa sangre del hombre al empaparle la cara y las manos. Era capaz de desarmar a dos guardias en un abrir y cerrar de ojos. Correría el capitán mejor suerte que el difunto capataz. Volvió a sonreír. Mientras sobrepasaba las distintas posibilidades. No me mires así, la revirtió él. Y de nuevo, posó la mano en la espada. Selina escondió su sonrisa de suficiencia. Pasaron ante una serie de puertas de madera que había dejado atrás hace pocos minutos. Si hubiese querido escapar, le habría bastado con girar a la izquierda en el siguiente pasillo y bajar tres tramos de escaleras. El intento de desorientarla solo había servido para ayudarla a familiarizarse con el edificio. ¡Idiotas! ¿Cuánto va a durar este juego? Preguntó con dulzura. Mientras apartaba de la cara de un mechón de pelo germarañado. Al ver que el capitán no respondía, Selina apretó los dientes. Había demasiado eco en los pasillos. Como para atacarle, alerta, a todo el edificio. Y Selina no había visto dónde había guardado el militar la llave de las manigües. Acá. Los seis guardias, que los acompañaban también, o pondrían resistencia. Eso por no hablar de los grilletes que la encadenaban de los pies. Enfiltraron por un corredor de cuyo techo pendían varias lámparas de araña. Al mirar por las ventanas, que se alineaban por la pared, descubrió que había anochecido. Los fanales brillaban con tanta intensidad que apenas quedaban sombras entre las que esconderse. Desde el patio oyó el avance de los otros esclavos, que caminaban arrastrando los pies hacia el barrancón. De madera donde pasaban la noche, los gemidos de dolor y el tintineo metálico de las cadenas. Componían un coro tan familiar, como las monótonas canciones de trabajo que los presos entonaban durante todo el día. El solo esporádico del látigo, que sumaba la sinfonía de brutalidad. Adarlan había creado para sus peores criminales, sus ciudadanos más pobres y los rehenes de sus últimas conquistas. Si bien algunos de aquellos presos habían sido encarcelados por supuestas prácticas de hechicería, cosa harto improbable, teniendo en cuenta que la magia había desaparecido de la faz del reino, últimamente llegaban muchos rebeldes a Endovir. Cada día más, casi todos procedían de Heiwil, uno de los pocos reinos que aún se respetían al dominio de Arlan. Cuando les pedía información del exterior, muchos se quedaban embobados y perdidos. Habían renunciado. Selina se estremecía solo de pensar en los sufrimientos que debían haber soportado a manos de los soldados de Arlan. A veces, se preguntaba, si no habría mejor para ellos, ¿no sería mejor que los mataran? Y si no le habría convencido a ella también perder la vida en la noche en la que traicionaron y la capturaron. No obstante, mientras proseguía su marcha, tenía cosas más importantes en las que pensar. Finalmente, ¿se proponían ahorcarla? Se le revolcó el estómago. Selina era lo bastante importante como para ser ejecutada por el capitán de la Guardia Real en persona. Ahora bien, si pensaba matarla, ¿por qué molestarse en conducirla antes de aquel edificio? Por fin se detuvieron en una de las puertas acristaladas, en rojo y dorado, tan gruesas que... Selina no alcanzaba a atisbar el otro lado. El capitán, Westfall, hizo un gesto con la cabeza a los dos guardias, que flanqueaban la entrada y estos golpearon el suelo con lanzas a modo de escudo. El capitán volvió a aferrarla con tanta fuerza que hizo daño. Tiró deca a Elina así, pero los pies de la muchacha se negaron a moverse. —¿Prefieres quedarte en las minas? —le preguntó el entono de burla. —Quizás si me dijiste... —Si me dices a qué viene todo esto, no me sentiría tan inclinada a oponer resistencia. —No tardarás en descubrirlo por ti misma —contestó el capitán. —A Selina comenzaron a sudar las palmas de las manos. Si iba a morir, finalmente le había llegado la hora. Las puertas se abrieron con un currido, y ante sus ojos apareció un salón del trono. Una araña de cristal en forma de parra ocupaba gran parte del techo, y proyectaba las piedras de diamante en las ventanas, que se alineaban del otro extremo de la sala. —Aquí gruñó el capitán de la guardia, y la empujó con la mano que tenía libre. Por fin liberada, Selina tropezó, y sus pies, encallecidos, resbalaron por el suelo liso. Cuando intentó incorporarse, miró hacia atrás, y vio entrar a otros seis guardias. Catorce en total, más el capitán. Todos llevaban el dorado emblema real bordado en la pechera. En la pechera de los uniformes negros, formaban parte de la guardia personal de la familia real. ¿Soldados? Despiadados, y rapidísimos entrenados desde niños para proteger el rey con su propia vida. Selina, tragó saliva, aturdida y acongojada, volvió a mirar el frente. Sentado en un recargo trono de madera que... Secuoya guardaba en atractivo joven. Se quedó de una pieza al ver que todos le hacían una reverencia. Se encontraba ante el mismísimo príncipe heredero de Adarlán. ¡Gracias!